Las siglas STEAM hacen referencia a varias ciencias, que son la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas y el arte. Están en inglés, pero se trabaja un poco todos los contenidos de esos componentes en el aula. STEAM es una metodología basada en la experiencia, básicamente, en la que a los niños se les proponen unos retos que tienen que realizar para solucionar diferentes problemas. En el trabajo de competencias STEAM en el aula es importante los grupos de alumnos. Es un trabajo muy cooperativo. Está claro que ratios muy numerosas hacen que estos trabajos sean mucho más dificultosos, mucho más difíciles, ya que exigen una atención, dar libertad al alumno, pero en base a una observación y un control por parte del profesorado. Entonces, cuando los grupos son menos numerosos, es mucho más sencillo. forman parte de un proyecto de centro. Entonces, la coordinación entre los profesores se da por supuesta. También tienes que tener en cuenta que trabajas con un currículo en el que tienes que más o menos mantenerte. Entonces, hay colaboración entre los maestros para decir qué contenido se trabaja, qué aspectos se pueden trabajar, quienes trabajan unas cosas, otras. Es más un proyecto común de centro que un maestro trabaje en una determinada área. Más que otro proyecto más, yo creo que integra casi todo lo que se va haciendo. Tampoco es una cosa novedosa que rompa con ideas o con metodologías anteriores, sino que da un paso más. También da un poco la posibilidad de que sean los alumnos los que realmente construyan su propio aprendizaje y descubran por ellos mismos cosas que el maestro o el libro lo tiene ahí escrito, pero que a los niños no les da la posibilidad de vivirlo. Pues sí, es verdad que lo más novedoso quizás sea la robótica, pero no solamente robótica, es mucho más amplio. Daros cuenta que estamos hablando de ciencias y ciencias tienen un montón de campos. Estamos hablando también de arte, que a veces los dejamos un poco olvidados. Y luego, es verdad que pensamos que para hacer cosas necesitamos gastarnos mucho dinero en los materiales más innovadores. Y tenemos desde cartulinas, pajitas, globos, jabón, agua y recursos que hay en cualquier sitio y que los podemos utilizar, y que sabiendo cómo utilizándolos, sabiendo sus propiedades, pues pueden dar lugar a cosas como estamos viendo, telégrafos con cartón y con papel albal, que luego necesitan otros soportes, pero cosas que se pueden hacer muy sencillas y que no hace falta grandes conocimientos. A ver, a los muchachos les gusta más el trabajar ellos y hacer cosas ellos que el que se las estés contando. Evidentemente, hay también un trabajo por parte de los niños más teórico, de estudio, de buscar información y luego ya es la parte práctica. Evidentemente, cuando tú haces una cosa y te das cuenta de lo que has hecho, la motivación interna de la propia persona es lo que hace a los niños, pues, seguir hacia adelante. Porque la verdad es que es un mundo apasionante, sobre todo cuando los niños van viendo lo que se puede hacer y van motivando al propio profesor y el propio profesor motiva al resto de sus compañeros, al claustro lo va contagiando y yo creo que es algo que se debe hacer. Yo les invitaría desde mi propia experiencia. Gracias por ver el video.